Bueno chicos, buenas noches a todos. Hoy día estamos en la cuarta clase, si es que no, no, tercera clase de geografía física. Y bueno, hablando un poco de lo que vimos la semana pasada, ¿no? Que fue la estructura de la Tierra, todos los procesos que se dieron, como a partir de la formación del sistema solar, luego los vientos solares, permitieron de las características que prime la Tierra, ¿no? Y la solidez, a diferencia de otros planetas que están más alejados del Sol, que son los planetas gaseosos, ¿no? Y bueno, entonces vamos a ver hoy lo que es el tiempo geológico. Pues se clasificó de esta manera porque los geólogos a la hora de estudiar cuáles fueron los procesos de la Tierra, quisieron plantearlo de acuerdo a eones, eras y periodos, ¿no? Haciendo una división, ya que cada proceso determinaba cierta época. Entonces, desde el primer momento que comenzó a formarse la Tierra, los cambios climáticos tomaron un rol muy importante, y que es lo que vamos a ver a continuación. Y bueno, como había mencionado, los geólogos se dedicaron mucho en hacer estas divisiones, por así decirlo, en las cuales cada época, cada periodo, cada cierto tiempo, que eran millones de años, las diferencias de cada periodo que podemos ver acá en la imagen, ocurría un hecho muy importante que marcaba un comienzo o un final de un suceso en la formación de los seres vivientes, en la formación del relieve que ahora tiene la Tierra. Bueno, entonces, acá tenemos una tabla, ¿no? Realicé una tabla donde quería explicar, quería que ustedes vieran lo que vamos a tocar el día de hoy, ¿no? Que son las unidades de tiempo, el escala de tiempo geológico, que fue lo que clasificaron los geólogos. Y bueno, acá tenemos el precámbrico, que es el primer eón, y también es como que a la vez eón y era, ¿no? Es un periodo en el que se dio casi el 80% de los procesos se dieron en esta época, y los cambios fueron muy determinantes y muy duros. Tenemos las eras, que es la jadiana, la arciana, el proterozoico. Tenemos el otro eón, que es el fanerozoico, que abarca tres eras, y la última, que es el senozoico, en la que nos encontramos actualmente, que es el periodo cuaternario, ¿no? Tenemos el paleozoico, que se va a dividir en seis periodos, el cámbrico, ordovístico, tilúrico, devónico, carbonífero y pérmico. Por último tenemos, bueno, esta era que es la mesozoica, donde fueron los dinosaurios los que reinaron en esta era. Y al final es el senozoico, ¿no? Donde ya es el que aparecen los mamíferos y, bueno, nosotros, ¿no? Entonces, es muy importante estudiar esto, y ya que ha sido mucho tema de estudio para los científicos, ¿no? Y tratan de lo posible conocer el pasado de la Tierra para saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Y es lo que se basa, ¿no? Cuando nosotros hacemos una predicción, siempre nos basamos en cómo ha sido el comportamiento en el pasado para ver cómo va a ser en el futuro, ¿no? Y es lo que tratan de entender en la actualidad los científicos para ver qué es lo que le espera la Tierra en unos millones de años. Y una de las épocas que ha sido más estudiada por los geólogos es el Holoceno. Bueno, ahora comenzando con el precámbrico. El año, perdón, el año pasado. La semana pasada vimos que hace 4.600 millones de años se formó la Tierra. Y en este proceso de formación, la Tierra era inicialmente una bola de fuego y a partir de ello empezó a conformarse toda la corteza terrestre, que es lo que tenemos en la actualidad. Comenzando por este eón era precámbrico, es importante ya que acá se formó casi el 80% de la vida de la Tierra, que actualmente es lo que hay. Y vamos a comenzar hablando por esta era que es la jadeana, la cual era la primera división del precámbrico. La Tierra se encontraba en los primeros sucesos de su formación. ¿Por qué se tomó este nombre? Porque etimológicamente jadeano proviene del griego de Hades y que denominaba el inframundo griego por la relación de una etapa que era de mucho calor, ¿no? Porque había recién pasado la formación de la Tierra, ¿no? El sistema solar se formó la Tierra, entonces era una bola de fuego de gran temperatura, en la cual, bueno, conforme fueron pasando los años, esta temperatura fue disminuyendo. Pero si recuerdan la semana pasada, yo había mencionado de que había durante este proceso en que se formó el sistema solar, se formó la Tierra y se formaron los planetas, la Tierra sufría mucho, mucha caída de meteoritos sobre ella. Entonces esto generaba que, generaba que en la Tierra, en ese momento hubiera mucha temperatura, muy aparte de la que ya tenía, ¿no? Y junto con eso, traía que se formaran erupciones volcánicas y mucha liberación de CO2. Entonces, en ese momento, fueron cuatro procesos, o sea, había cuatro características muy importantes que son las que remarco acá. Que había una diferenciación geoquímica que había mencionado ya en la clase pasada, ¿no? Que por las grandes temperaturas que había, este hierro que estaba libre, había llegado a su temperatura de fusión. Entonces, se fundía y se iba almacenando en el interior de la estructura de la Tierra, ¿no? Entonces, esta es la característica que habíamos mencionado en la clase pasada. Luego, carecía de atmósfera, no tenía atmósfera. Entonces, si no tenía atmósfera, no tenía capa de ozono porque no había oxígeno. Y si no había oxígeno, los únicos seres que podían estar en ese momento en la Tierra, pues eran las células prokaryotas. Por lo tanto, si no había atmósfera, entonces la radiación pasaba directamente, los rayos ultravioletas, los rayos gamma, y era una Tierra totalmente inhóspita. Había algunas rocas, ¿no? Que se habían por la explosión de los meteoritos, perdón, por la caída de los meteoritos sobre la Tierra. Entonces, había ciertas rocas que se habían formado, que eran características de esta era. Y, bueno, entonces, como había mencionado, ¿no? Había pequeñas erupciones volcánicas que ya sé que estaban dando a pie debido a la caída de los meteoritos. Estas erupciones volcánicas se daban en el océano que se había formado, ¿no? Porque estos meteoritos estaban cargados de agua. Entonces, esta agua se iba almacenando sobre la corteza que se iba formando sobre la Tierra. Entonces, procesos en el que sabemos de que a mayor profundidad, conforme vamos acercándonos al interior de la Tierra, la presión y la temperatura va aumentando en gran cantidad. Entonces, estas grandes presiones ocasionaban que la Tierra respondiera de alguna manera, ¿no? Y la respuesta en la que respondía, pues, era formando o liberando magma hacia el exterior. Primero agritaba la corteza oceánica y formaba magmas liberándolos, ¿no? Entonces, en este periodo, perdón, esta era se caracterizó mucho por eso, ¿no? Porque había una fusión en el manto que generaba un magma que luego iba saliendo y originaba los arcoislas, que es lo que vemos en la imagen de acá. Entonces, iba generando poco a poco, mediante los procesos, estas, como que, estos montes, por así decirlo, en la parte, en la parte, en la parte del, como que del océano, salían estos montes, ¿no? Que eran denominados arcoislas. Y entonces, como había mencionado acá, no había atmósfera, no había capa de ozono, pero estos procesos de erupción generaban gases, al haber este proceso de erupción, había gases que se liberaban, y uno de los gases más importantes era el CO2. Entonces, se caracterizaba porque había libre CO2 y helio e hidrógeno. luego tenemos la siguiente era, que es el arcalca arqueana, que se dio hace 4.000 años. Apareció esta era, en la cual se dio la aparición de los primeros organismos unicelulares. Esta era se caracteriza porque culminó ya, dio fin a la lluvia de los meteoritos. luego se caracterizaba por tener rocas verdes, en las cuales estas rocas verdes eran sinónimo de saber de que la Tierra ya había cesado la lluvia de meteoritos, entonces se estaba enfriando, no es que un enfriamiento rápido, pero sí significaba esto, ¿no? Luego también tenía rocas, bandas ferrosas, que eran las bit, y las rocas, bueno, las rocas verdes, que son metamórficas, que son este tipo de roca, que son tres, ¿no? metamórficas, sedimentarias, perdón, y las igneas, pero, ¿por qué menciono mucho lo de las rocas, no? Porque los geólogos se basan mucho en ver las características de la Tierra de acuerdo a cómo es la composición de la roca, ¿no? Porque si eran rocas verdes, entonces, bueno, ellos hacen los estudios y dicen, bueno, en esta época en la que encontraron los vestigios de las rocas, los vestigios de estas rocas, no había oxígeno, o no había, no había este, o la Tierra se estaba enfriando por las características de estos elementos que están presentes en la roca, ¿no? Por ejemplo, las bandas de rocas ferrosas o BIFs son un tipo de roca que son, ferrosas, ¿no? Entonces, no estaban oxidadas. Esto significaba de que no había oxígeno en esa era, ¿no? Luego, luego tenemos la cratonización, que es un proceso en el que las arcoíslas que se habían formado en la era anterior comenzaron a juntarse y a formar microcontinentes. Creo que está en la... Sí, bueno, no, no está, pero bueno. Entonces, era lo que empezaron a formarse, ¿no? Hubo, comenzó a haber una fusión de estas hasta lograr la formación de microcontinentes. Entonces, bueno, en la siguiente imagen podemos ver de que seguía sin haber presencia de vida, ¿no? Había cianobacterias, seres filamentosos y todos eran de tipos prokaryotas. Las rocas metamórficas, que son las que eran características también de esta era, que son las neis, que luego, bueno, en la siguiente clase sí vamos a ver cuáles son las características de estas rocas, ¿no? Cómo es el proceso de su formación y todo. Luego tenemos el proterozoico, que esta... O sea, esta tiene tres subdivisiones que son inferior, medio y superior. Pero no son periodos. Se dio hace 2.500 millones de años donde se dio la primera aparición de organismos pluricelulares. Acá, en esta era, la Tierra ya se había enfriado bastante. Entonces, daba la vida para el comienzo del proterozoico inferior. Algunos también le dicen paleoproterozoico o mesoproterozoico, pero bueno, depende mucho de la literatura que se va a utilizar, Pero en sí también se puede mencionar como inferior, medio y superior. Bueno, este periodo inferior, bueno, inferior, sí, del proterozoico, la Tierra se había enfriado bastante ya. Entonces, este proceso que había mencionado de fusión, de cratonización, en la cual las arcoíslas empezaron a formar microcontinentes, entonces, esto dio paso a que se formara la Aurentia. Este continente marca la diferencia, pues, es uno de los primeros grandes continentes que se forma en el proceso de formación de la Tierra en sí, ¿no? Luego van a pasar millones de años hasta que vamos a llegar al proceso de la formación de Pangea. Se comenzaron a dar las primeras orogenias, se formaban las cordilleras, que como, bueno, acá en la imagen, o sea, es como que se formó la Aurentia y por consecuencias hay un proceso orogenia, donde es la formación de las cordilleras. Es por consecuencia porque, creo que está en la siguiente imagen, acá en la siguiente imagen lo trato de que puedan entender por qué por consecuencia, ¿no? Porque al acercarse a estos microcontinentes que se habían formado, entonces, realizan como que hace que se forme como un pliegue, por así decirlo, que luego va a salir de la superficie, ¿no? Hay corteza terrestre que se está juntando, entonces, ese choque origina que se ve la formación como que de un pliegue, una salida, un relieve que esté por encima, ¿no? Entonces, esto es lo que origina la formación de las cordilleras. No son cordilleras de gran altitud como los Andes, como los Himalayas, pero sí ya se estaban formando las cordilleras, ¿no? Y fue esta a la que dio origen que fue la cordillera de Wolfmine. Luego tenemos también, bueno, acá también se caracteriza, perdón, en el inferior porque se habían formado rocas más grandes de las que había en la era pasada. los episodios de ocurrencia de lluvia que se habían dado en esta era ocasionaban una deficiencia de CO2 en la atmósfera porque sabíamos que había mucho CO2 debido al proceso de vulcanismo, a la formación de los arcoíslas, entonces, este CO2 libre, las lluvias que se formaban, hacían de que este CO2 como que se asentara en toda la superficie terrestre. Al asentarse o al quedarse así en la superficie, esto daba paso a ocurrencias de glaciaciones y fue lo que ocurrió, ¿no? Hubo episodios de ocurrencia de lluvia muy fuertes que originaron que el CO2 ya no esté libre en la atmósfera, entonces, como ya no iba a estar libre, hubo la ocurrencia de esas glaciaciones. ¿Cómo, o sea, cómo podría explicar esto, ¿no? Porque si nosotros tenemos eficiencia de CO2 y sabemos que el CO2 es uno de nuestros principales gases de efecto invernadero, ya no había estos gases que hicieran de que la temperatura, bueno, en ese momento que se estaba haciendo toda la formación de la Tierra y los procesos, ya no estuviera como que almacenándose, por así decirlo, los gases que es lo que hacen, que es lo que retienen el calor para que no sea libre, porque si no hubieran gases de efecto invernadero en la actualidad, la Tierra sería muy fría. Entonces, fue esto lo que originó, ¿no? Había deficiencia de CO2 libre en la atmósfera incipiente que había, porque no era así la atmósfera que conocemos ahora, pero esto originaba de que toda la radiación que llegaba saliera, 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 entonces no había un impedimento para que esto se quedara todavía albergando o manteniendo la temperatura terrestre y eso daba paso a la ocurrencia de las glaciaciones. Luego, es muy importante porque en este, en este periodo, perdón, en esta era, comienza a aparecer el oxígeno debido a dos grandes procesos, que es una fotosíntesis incipiente o inicial y una disociación fotoquímica en la cual el agua que estaba sabemos que el agua está formada de oxígeno e hidrógeno, entonces había una disociación fotoquímica y originaba que el oxígeno se ha liberado hacia la atmósfera, luego este oxígeno atacado por la radiación ultravioleta comenzaba a formar el ozono y por lo tanto empezó a formarse la capa de ozono y bueno, entonces si tenemos oxígeno se comenzó a formar la atmósfera que conocemos ahora en la actualidad pero tuvieron que pasar millones de años claro para que se formara desde lo que era la atmósfera primitiva a la que tenemos ahora en la época actual que podemos ver acá la imagen de que solamente teníamos el H2 el H2O el CH4 y el NH3 que estaban libres en la atmósfera y luego al aparecer el oxígeno que es muy importante en la atmósfera fue donde se dio origen a la atmósfera que tenemos en la actualidad bueno entonces bueno luego de eso empezó a aparecer estos bits la formación de hierros bandeados pero ya oxidados entonces esto era símbolo y evidencia que utilizan los geólogos para para poder verificar y para poder decir sí en esta era en este periodo ocurrió la formación de oxígeno entonces este fue el símbolo de evidencia que bueno esta roca la utilizaron para para saber que había oxígeno en ese periodo luego tenemos el el proterozoico medio en la cual en la cual se dieron procesos de oreogéneas comenzaron a formarse más cordilleras y se vio todo más en el hemisferio norte porque como vemos acá espérense voy a retroceder un poco bueno esta formación de laurentia se vio en el hemisferio norte entonces lo que teníamos era que en el hemisferio norte se estaban formando por los procesos de movimiento se estaba dando más cabida para que se dieran la formación de las cordilleras que eran cordilleras muy pequeñas todavía no eran de gran altura debido a la colisión de las cortezas continentales que originaba esto poco a poco iba conformándose en los continentes cada vez más grandes y apareció en este proceso bueno ya en el siguiente periodo que es el superior Rodinia que producto a su formación origina que se acerque a bajas latitudes y desencadenaba lluvias torrenciales esto propició otra vez una caída grande de CO2 y junto con esto una caída de la temperatura y en esta esta bueno el proterozoico superior también se caracteriza porque se originó un snowball una de las realizaciones más brutales en la cual la temperatura llegó a tener un menos 50 grados centígrados bueno entonces como había mencionado Rodinia comienza a sufrir procesos en las cuales se fractura luego otros procesos por choques de bordes continentales en la cual se vuelve a unir y forma panotea esta panotea pasa millones de años otra vez y se comienza a a quebrar a desmembrar en pequeñas en pequeñas cortezas continentales y lo que origina es de que se formen seis continentes en las cuales tenemos acá Gondwana la China Siberia Laurentia Ibáltica y Cazantania entonces se originan estos seis continentes debido al rompimiento de Panotia estos se van a consolidar y muy aparte de que estos cambios brutales en la tierra que se dan también hubo efectos que se dieron en la formación de las grandes terrazas ya que en este proceso se formó Gondwana y como vemos Gondwana tiene la forma de lo que sería ahora como América del Sur pero no Gondwana albergaba sobre ella antes de dividirse lo que es ahora en la actualidad tenía América del Sur Australia y la India y más al norte había restos de otros continentes una vez de que aparecieron grandes orogéneas fue lo que provocaba la vegetación ¿no? ¿por qué? porque sabemos bueno hay este proceso llamado ¿no? de que hay de convección debido a cuando hay un obstáculo muy grande entonces estos grandes procesos orogéneas que se daban ya permitían que se ve formando la vegetación otra cosa también que quiero mencionar antes de pasar a la siguiente era de que como vemos Laurentia se había formado bueno como estaba acá se había formado en el hemisferio norte entonces es decir de que el hemisferio norte tiene más antigüedad que el hemisferio sur y tiene por lo tanto mucha más riqueza geológica de lo que a diferencia de otros continentes ya que la gran mayoría de los procesos orogéneas tuvieron lugar ahí bueno ahí tenemos la división también vio la formación de este océano que se llama Apetus y todo esto este proceso en que se desmembró toda Panotia dio origen a que se esté iniciando el siguiente O que es el Paleozoico el Paleozoico es muy interesante porque comienza con una explosión de vida y termina con una extinción de vida muy grande es como que hasta ese momento todavía ya teníamos oxígeno teníamos una fotosíntesis incipiente pero no teníamos en sí seres vivos entonces esta era comienza así con una explosión cámbrica o explosión de vida como se denomina y al terminar la era hay otro proceso en el cual origina una extinción masiva de los seres que estaban albergando en ese momento el planeta la era Paleozoica se da el 7% de la historia de la Tierra se da sobre esta se va a dividir en seis periodos que es el Cámbrico el Ordovisico Ordovisico Filúrico Devónico Carbonífero y Pérmico y es el periodo Cámbrico el primero el que se da que es como había dicho se dio la explosión de vida o explosión Cámbrica en el cual fue el hecho que más le había costado a la Tierra aparece la fauna aérea cara que es esto bueno que es lo que podemos ver en la imagen que es un tipo de fauna primitiva luego tenemos la aparición de una especie perteneciente a los tribolites que es el registro más grande de esta era de esta explosión de vida que son los tribolites que hasta ahorita en la actualidad lo podemos ver aparecen especies con esqueleto pero con una estructura muy blanda y los cambios que se venían dando en los climas eran favorables para que fuera para que se diera esta explosión de vida la Tierra va a recibir una diversidad biológica brutal en este momento luego pasamos a este proceso que es el ordovísico silúrico los junto porque tienen mucha mucha este como que es entre entre los dos que 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 se da el proceso de formación de que se dan muchos episodios perdón y donde se da tenemos acá la formación ¿no? ya se consolida lo que es el océano que es Japetus que había mencionado acá la imagen hay que verlo bueno de abajo para arriba ¿no? porque es primero ordovísico luego el silúrico y y quiero mostrar ¿no? que teníamos la orentia formada luego se habían formado otros continentes que eran muy pequeños por esta fusión de las arcoíslas que les había mencionado que se llamaba Báltica entonces ¿qué es lo que está ocurriendo en el ordovísico? esta este continente llamado Báltica que es una parte de Rusia va a ir moviéndose hacia el norte va a ir dirigiéndose hacia el norte hasta que en el hasta que en el silúrico ya completamente llega a chocar con el laurentia entonces estos se van a unir y van a formar lo que es bueno acá está la orentia acá está báltica entonces esto báltica va a ir dirigiéndose hacia el hemisferio norte para chocar con la orentia van a chocar y van a dar origen a lo que es otro continente llamado la orasia pero al estas chocar entonces van a eliminar este océano que se había formado que es el Japetus que es el que vemos acá otra cosa también que quiero rescatar de esta imagen es que conforme se daba estos movimientos de otros continentes Gongwanda también se iba moviendo y se iba moviendo y dirigiéndose retirándose hacia la zona sur porque si retrocedemos un poco más la imagen podemos ver dónde está Gongwanda entonces es como que está en latitudes está tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur pero sin pero si nosotros bueno si recuerdan lo que les mencioné que Gongwanda tiene albergado América del Sur tiene la India tiene Australia sabemos que ahora en la actualidad ninguna de esas está en el hemisferio en el hemisferio norte entonces debido a los procesos de estos procesos que eran continuos de los choques de cortezas y todo esto originaron de que Gongwanda se fuera desplazando hacia el hemisferio sur para ahora en la actualidad quedarse en donde está y separarse bueno en el silúrico como había mencionado se forma por completo ya se forma por completo la Eurasia la unión es las uniones bueno la unión y formación de esto originaba otra vez la formación de cordilleras porque era consecuencia o sea había la formación de continentes choques de cortezas continentales entonces esto daba daba paso a que se dieran hologéneas entonces se formaban más cordilleras muy aparte de eso también se aparecía este proceso que es muy importante en el cual va a jugar el agua el océano que está ahí que está es la división que como podemos ver de los continentes que se han formado tenemos dos procesos en los cuales se llaman transiciones marinas en los cuales el océano va a ser un proceso llamado transgresión y regresión pues el océano entra a los continentes y con eso ¿qué ocasionaba? que cuando entraba con mucha fuerza podía hacer que muchas especies se quedaran en la superficie terrestre y eso originaba que esto de quizás una especie que estaba que era marina luego pasó a ser terrestre y así entonces iba originando mayores especies debido a este proceso de transiciones marinas luego al final del ordovísico se genera una segunda gran extinción o sea entre el ordovísico y el silúrico se genera otra extinción masiva y se dio por el movimiento en el cual el sur con guana se iba dirigiendo hacia el sur y estos procesos de transgresiones y regresiones del mar originaba que el mar descendiera también muchas veces cuando cuando se regresaba de estar sobre el continente el mar descendía tanto 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 que originaba bloques de hielo y bueno entonces teníamos en ordovísico y silúrico teníamos formado ya la orasia eso trajo como consecuencia estas grandes orogenias luego los procesos de transición de transiciones marinas ocasionaban habían ocasionado la segunda extinción y en el devónico vamos a tener ya totalmente la orasia formada como podemos observar en la imagen y la aparición de esta orogenia apalache por consecuencia del choque de báltica y la laurentia que fue uno del bueno el primer continente que se formó se producen los apalaches esta gran orogenia que es en el hemisferio norte si se dan cuenta entonces como que ahora casi todo lo que pasaba era en el hemisferio norte por ahora gonguana que era que es el hemisferio sur y donde nos encontramos nosotros no sufría todavía estos procesos tenemos bueno gonguana termina de posicionarse en el devónico la orasia ya aparece completamente junta y desaparece el océano japetus y van a aparecer acá los primeros peces pues este este periodo es caracterizado también porque o también se conoce como la edad de los peces y van a aparecer estos tipos estos tipos de peces que bueno que ahora en la actualidad han evolucionado o como dije por ejemplo este este tipo de especie de pez perdón es como un retino que luego por esas transgresiones regresiones de marinas van a quedarse en la superficie terrestre iban a evolucionar hasta adaptarse adaptarse a las nuevas condiciones en las que se encontraban entonces bueno devónico ocurrió eso y bueno había mencionado también que gonguana se había quedado por completo en 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 el hemisferio sur al final de de este de este periodo que es lo que vamos a ver más adelante queda totalmente formado este supercontinente que alberga todo que es Pangea y que en el mesozoico que es en la otra era que vamos a ver más adelante se va a desmembrar para formar lo que ahora tenemos que los continentes que ahora tenemos bueno acá bueno luego tenemos estos periodos que son el carbonífero y el térmico se van a caracterizar también por bueno se van a denominar como la edad de los anfibios vamos a tener ¿por qué? bueno ¿por qué se llamaba carbonífero también este periodo? porque había grandes pantanos en las cuales se albergaba mucho carbono que había sido asentado en la superficie va a ser van a haber reptiles y en el térmico ocurre esto que es muy importante que había mencionado que marca el inicio y el fin de la era paleozoica pues ocurre otra extinción masiva que es brutal y también es debido a este al cambio al cambio climático que ocurría en esa época y este fue un punto que marcó la diferencia muy grande luego tenemos que pangea ¿no? que quería mencionar ya que voy a retroceder un poco porque creo que no lo había mencionado bueno otra cosa que me estaba olvidando perdón el carbonífero y el térmico es de que acá en este en este en este periodo se va a formar pangea se va a dar la formación de bueno la unión de todos estos continentes que se habían formado y van a formar un solo continente llamado pangea los continentes se van a consolidar y va a permitir esto de que se dé paso a que se dé la formación de los grandes sistemas atmosféricos como los anticiclones del pacífico que es lo que lo que tenemos ahora no bueno cerca a nuestro hemisferio y entrando ahora en la era mesozoica que es donde los dinosaurios reinaban totalmente en la tierra se divide en tres periodos el triásico el jurásico y el pérmico aquí todavía bueno aquí ya teníamos la pangea consolidada la consolidación de esta pangea tuvo una consecuencia muy grande pues estas formaciones habían originado como en los procesos anteriores originaban gran actividad volcánica y debido a esto el efecto invernadero había ya no había presencia de efecto invernadero bueno había presencia de efecto invernadero porque sabemos que cuando hay una erupción volcánica entonces va a liberar gases y uno de ellos uno de los más importantes es el CO2 entonces aumenta el CO2 sobre esta época esto origina la extinción masiva que me había olvidado mencionar que da origen a que todos estos seres que estaban ahí desaparecieran bueno no todos desapareció el 90% de la vida que se había formado ya sobre esta época y bueno entonces a partir de todo eso lo que sucedió comenzaron a aparecer nuevos animales había vida en la tierra había cordilleras comienza a haber procesos de esforzamiento convectivo debido a las cordilleras que son inmensas hay lluvia se forma en la vegetación se origina y todo se origina debido a que el clima favorece de cierta forma que se dé la vida en la tierra y eso da otra vez a que otra era se esté formando que es la era mesozoica en el mesozoico es reconocido así demasiado porque se caracteriza porque los dinosaurios eran los que reinaban totalmente en la tierra en esta era se dieron grandes orogenias también y bueno tenemos acá en el mapa cómo es de que en el periodo triásico que es las divisiones que tiene la era mesozoica está todo consolidado todo está consolidado y todo se denomina pangea esta era mesozoica también comienza con una catástrofe al igual que bueno no como una catástrofe porque en el paleozoico había comenzado como que con una explosión de vida había tribolites ya podía había oxígeno entonces ya se iba formando los seres vivos pero en este periodo en esta otra era que es el mesozoico sí comienza totalmente distinta ya que había comenzado con esta extinción masiva donde se había eliminado casi el 90% de la vida que se había formado y termina otra vez con un catástrofe en el cual el clima había condicionado todo esto y lo que dio origen a que se eliminara a que se eliminaran de la faz de la tierra los dinosaurios por ejemplo en el triásico que es lo que comienza comienza a haber procesos en las cuales estas cortezas continentales comienzan a alejarse entonces Pangea comienza a desmembrarse comienza a fracturarse a Australia que se había formado como vemos acá en la imagen bueno acá está pequeña pero ya está formada comienza a moverse hacia latitudes bajas el hemisferio norte comienza a desligarse del hemisferio sur y se caracteriza porque ya tenemos dinosaurios en este periodo y acá en el jurásico podemos ver como ya poco a poco el hemisferio norte el hemisferio sur se habían desmembrado por totalidad totalmente ya no estaban unidas entonces luego también se caracteriza porque porque habían los animales eran muchísimo más grandes o sea eran dinosaurios pero ya de especies más grandes acá en este en este periodo también aparece por completo el océano pacífico cuando ocurre este desmembramiento del hemisferio norte con el hemisferio sur y y bueno entonces todo esto da otra vez cabida al cretácico ¿no? donde se caracteriza este periodo bueno todavía no vamos a tocar eso pero los continentes fueron así alejándose poco a poco poco a poco y se fueron asentando en lo que ahora es obviamente tuvieron que pasar millones de años para que todo tomara su forma pero miren algo que sí quería mencionar antes de pasar es de que todo esto que bueno que tengo que está con la flecha era gonguana todo esto era gonguana y si lo volvemos a juntar esto encaja perfectamente ¿no? entonces esto también es como que es una evidencia que utilizan los geólogos para luego darnos a conocer la existencia de las placas de las placas tectónicas ¿no? y de que todo este proceso de formación de las orogenias de la partición de los continentes que tenemos en la actualidad se dio por el movimiento de estas cortezas que sean continentales oceánicas que se habían formado durante todo este periodo en el que la Tierra sufrió estos procesos entonces el Cretácico también desapareció en los dinosaurios ¿no? bueno hay una extinción absolutamente masiva en el que elimina la vida de los dinosaurios acá bueno acá comienza a haber el océano Atlántico el Atlántico Sur el Atlántico Norte pero hay o sea todavía no se no se sabe sin ser cierta por qué es que ocurrió esta extinción masiva ¿no? y en especial de los dinosaurios pues según estudios se han encontrado plantas y a veces no murieron ¿no? que quedaron ahí entonces si hubiera ocurrido esta extinción masiva o esta caída de meteoritos hubiera desaparecido absolutamente todo ¿no? pero no fue lo que lo que se dio entonces es como que es la más aceptable la caída de los meteoritos y también porque en México se encontró este hoyo grande que es el hoyo de Yacatán en el que ellos lo relacionan a que fue donde cayó bueno gran parte del meteorito ¿no? y es por eso la teoría más fuerte que se tiene en la actualidad ¿no? que es bueno por la caída de los meteoritos se dio la extinción desaparecieron absolutamente todos los dinosaurios pero estar así 100% seguros de que bueno fue por esto no se sabe muchos otros investigadores aducen de que puede ser por erupciones volcánicas y pero otros mencionan que no, no porque las erupciones volcánicas se vienen dando ya como he mencionado desde hace muchos años y es de manera progresiva entonces esa teoría la eliminaban por completo y bueno hasta ahora todo el mundo siempre dice ¿no? los dinosaurios desaparecieron por la caída de los meteoritos y la evidencia es lo bueno la evidencia más grande que los respalda es el hoyo que se formó en Yacatán en México y bueno entonces ocurre esta era como había mencionado comienza con una catástrofe debido a la formación debido a lo que se dio en la era anterior que fue el paleozoico donde se formó Pangea y se originó otro proceso en el que las condiciones climáticas permitieron una extinción y otra vez esta era que era bueno la era siguiente que es el mesozoico comienza con esto y al final termina con esta lluvia de meteoritos en la cual otra vez hay una extinción masiva se elimina casi todo toda la vida que albergaba en ese momento la tierra pero quedaban algunas plantas y algunas aves y bueno entonces ocurrió todo esto y llegamos a la era que es el cenozoico que es en la que nos encontramos actualmente por decirlo bueno nos encontramos en el periodo cuaternario pero es la última era y es la que más ha sido estudiada con el holoceno se termina de consolidar acá en la era cenozoica absolutamente todo aquí hay dos procesos muy grandes que van a permitir la formación de las cordilleras de los andes y los inmanlayas la era cenozoica se va a dividir en dos periodos que es el terciario y el cuaternario bueno el terciario se va a dividir en cinco épocas y el cuaternario se divide en dos épocas el paleoceno que es el que es el primer la primera época en la que vamos a entrar después de haber terminado la era mesozoica con esta gran extinción masiva entonces todavía se da este proceso este proceso de extinción de los dinosaurios en el que ya habían desaparecido vienen otro estas épocas siguientes que son las cuatro siguientes en las cuales va a ser característica porque se va a llamar también la edad de los mamíferos y bueno entonces ¿qué es lo que más ocurre en esta era en esta era cenozoica? sabemos que los continentes ya están consolidados como vemos acá en la imagen ya están consolidados tenemos se forma se dieron la formación de estas grandes orogenias y se forma este circunpacífico esta como que esta cadena grande que podemos ver acá que bueno que es los Andes la cordillera en Norteamérica que se denomina cordillera orogenia circunpacífico estos procesos sabemos que se dan cuando hay este choque de cortezas continentales o oceánicas entonces se formaron estos se formaron los Himalayas y la tierra ya en este momento ya estaba ya había ya quedaba formada prácticamente y se consolidaba para para estar dividida en 10 placas que es lo que lo que se tiene actualmente 10 placas principales que son las que van a dar origen a los terremotos a los temblores ¿no? y bueno es eso ¿no? es todo esto que se consolida ya en este periodo cenozoico bueno otra cosa es de que en este periodo que vemos acá que tenemos en el cuaternario que ya es el último de el último de los periodos perdón tenemos esta época el Holoceno la Antártida bueno tenemos de que la Antártida que bueno tenemos acá en la imagen ya se va separando y va se va a ir como que todo tomando su lugar así ahí todavía no se puede decir que está todo en su lugar pero ya pasan muchos años hasta que todo comienza a tomar su lugar y lo que es actualmente ¿no? entonces hay que tener en cuenta esto de que nosotros estamos sobre las placas tectónicas sobre estas placas estas 10 placas las cuales están permitiendo de que los continentes se muevan ¿no? y esta es una evidencia muy importante bueno antes de terminar quería hablar de este de este ciclo de Milankovic porque muchos investigadores trataban de investigar por qué es que se había originado este proceso de las grandes eras de hielo y todo eso ¿no? entonces Milankovic trató de darle una explicación en la cual él mencionaba de que cada 100.000 años había un cambio en la excentricidad de la tierra ¿a qué me refiero con excentricidad? entonces supongamos que la tierra porque sabemos sabemos ¿no? que la tierra es la que se se mueve alrededor del sol y no el sol alrededor de nosotros ¿no? entonces este movimiento que hace la tierra alrededor del sol es por así decirlo circular ¿no? entonces ¿qué es lo que decía Milankovic? que cada 100.000 años había un cambio en este movimiento que realizaba la tierra y ya no lo hacía de forma circular sino lo hacía de forma de forma como que como que un una elíptica ¿no? que alejaba como que partes las partes laterales por así decirlo del círculo de los costados se iban alejando de la tierra entonces ¿qué originaba esto? de que si no estábamos tan cerca de la tierra entonces los rayos solares no iban a llegar con la misma profundidad que la que llegaban cuando normalmente nos movemos alrededor de ella en un círculo ¿no? entonces un 1% y un 11% era la diferencia de la cantidad de relación solar que recibía la tierra con respecto al movimiento que tenía que tiene normalmente ¿no? es lo que decía que era lo que planteaba Milankovic como parte de su teoría otra cosa que planteaba también bueno que menciona es de que la tierra está inclinada 23,45 grados aproximadamente si no me equivoco con respecto a la perpendicular de la eclíptica y entonces este ángulo no era constante no era fijo sino de que había una variación por la que la tierra una inclinación un ángulo un rango un rango de ángulo en la cual la tierra tenía esta inclinación entonces otro punto también que tocaba era de que él decía que 41.000 41.000 años eran lo que duraba para que ocurriera una inclinación o sea una variación de inclinación sino como que de acá hace 41.000 años o hace 40.000 años la inclinación de la tierra no era 23,45 sino era supongamos 24,5 entonces de acá a 40.000 años quizás según Milankovic la tierra ya no va a tener una inclinación de 23,45 sino va a tener de 21,6 grados y entonces esto es muy importante porque como en el curso de climatología se ve esta inclinación de la tierra da origen a las estaciones y entonces iba a haber un cambio muy importante en la ocurrencia de los solticios y los equinoccios si es que hay esta inclinación si hay una inclinación de estas entonces otra vez la forma como la tierra como los rayos solares iban a incidir sobre la superficie terrestre iba a ser de otra forma ya no iba a ser lo que normalmente conocemos de la inclinación de la tierra en la que todos sabemos de cómo es otra cosa también que mencionaba porque son tres puntos que él menciona en su teoría es de que el giro normalmente ya no se iba a dar como era y no iba a ser en un sentido contrario entonces esto iba a tener otro efecto sobre el clima y al igual que la rota que en esta inclinación de la tierra que era la que daba origen a los diversos ángulos que tenía cuando el rayo solar iba a llegar hacia el sol y la diferencia de temperatura de por qué los trópicos eran más calientes por qué los polos eran fríos y todo esto entonces era una consecuencia de la oblicuidad al igual que este otro punto que tocaba en el que el eje de la rotación ya no iba a ser lo mismo entonces iba a haber una modificación en los solsticios y los equinoccios y ya no iba a ser como que el orden que ahora sí no iba a tener quizás no sé cuando para nosotros es invierno ya no iba a ser invierno sino ahora iba a ser verano y quizás todo esto porque ya el sol ya no iba a llegar cuando ya no iba a seguir sobre nosotros cuando tenía que hacerlo sino lo iba a hacer en otra fecha por este cambio total del giro en que se da normalmente la tierra entonces este es una de las teorías que más se utiliza para poder para poder este explicar en las grandes eras de hielo o las glaciaciones que se dieron durante durante todo el proceso de formación de la tierra hasta que es lo que es la actualidad porque antes de que me olvide también este científicos tratan de tratan de estudiar esto de por qué el CO2 sería el actual por qué el CO2 es perjudicial ¿no? ¿por qué es perjudicial para actualmente para nosotros como sabemos el CO2 es uno de los gases de efecto invernadero más importantes y sabemos que los gases de efecto invernadero es lo que están originando el calentamiento global ¿no? el cambio climático y todo eso entonces hay estudios en que tratan de entender este proceso y por qué ahora es considerado uno de los indicadores más grandes del cambio climático cuando hace millones de años la concentración que había de CO2 era muchísimo más grande ahora creo que debe ser 400 partes por ppm 400 ppm pero hace millones de años era 4.000 o sea era muchísimo más grande ¿no? entonces ellos tratan de realizar estudios bueno trataron de realizar estudios y llegaron a la conclusión de que la radiación solar que se recibía hace millones de años es distinta a la que ahora recibimos ¿no? yo estuve leyendo y decían que era 4% o sea era como que 4 veces menos la radiación que se recibe antes a la que se recibe ahora y bueno es eso a lo que habían llegado a los estudios ¿no? porque o sea si nosotros nos podemos saber hace muchos años había grandes procesos de erupciones volcánicas entonces había mucho CO2 en la atmósfera y por qué no ocurrió un calentamiento ¿no? más bien lo que ocurría era un enfriamiento como había mencionado ¿no? y básicamente todas las extinciones se dieron porque hubieron lluvias torrenciales que originaron glaciaciones periodos en los que la temperatura llegaba a menos 50 grados y es eso un gran misterio ¿no? para los geólogos ¿no? que tratan de explicar con los estudios con el estudio de los isótopos y hay una rama que se llama la paleoclimatología ¿no? que estudia todo esto ¿no? la climatología desde que se inició la tierra hasta la actualidad ¿no? y es muy bonito ¿no? creo que es muy bonito este tema bueno chicos entonces y bueno esta sí era la última diapos gracias por escuchar bueno no sé si tiene alguna más una pregunta que hacer ¿no? Gracias por ver el video.